Es por eso que luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. Para que podamos... Gracias, muchas gracias. Para que podamos continuar este camino que hemos iniciado, el camino que por primera vez en nuestra historia ha demostrado ser el correcto. Con estas palabras, Nayib Bukele anunció al pueblo salvadoreño que se presentará la reelección en los comicios de 2024. De ser reelegido, Bukele se convertiría en el primer mandatario en tener dos mandatos consecutivos en la etapa democrática del país centroamericano. No son ellos los que decidirán, sino el pueblo salvadoreño. La Constitución prohíbe la reelección, pero la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuyos jueces fueron renombrados hace un año por Nayib Bukele, con el apoyo de sus aliados en el Congreso, falló que la decisión de que un presidente continúe en el cargo recae en los electores. El anuncio llega en un periodo de polarización en el país. Bukele ha extendido ya por sexta vez el régimen de excepción, pese a las críticas internacionales por violación de derechos humanos. Algunos salvadoreños, pese a estar cansados de la violencia, dudan de la medida. Siento que ha durado demasiado tiempo y no tiene efecto. Yo siento que ocultan solo para decir que ha servido el régimen de excepción. Sí, hay varias historias de que personas han ido y que son inocentes, pero sé que también está acabando bastante delincuencia con esto, así que estoy 50-50 entre si está bien o está mal. En mi comunidad, que es el Bajo Lempa, han habido cientos de casos de capturas por el estado de excepción que no han sido justificadas. Como es una zona que se cataloga como pobre de campesinos, entonces los derechos de estas personas no han importado nada para el estado de excepción. El mandatario, que fue elegido hace tres años, mantiene altos los índices de popularidad. Pero este anuncio renueva los temores de autoritarismo de un presidente que, según sus críticos, quiere perpetuarse en el poder. Y ampliamos ahora esta información con Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana en San Salvador. Gracias por atender nuestra invitación. Señor Escobar, varios analistas del país señalan que la reelección inmediata está prohibida por la Constitución. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió el año pasado una resolución que autorizaba la reelección inmediata. ¿Qué opina usted y qué dicen exactamente las leyes del país? Bueno, en primer lugar hay que decir que en este momento no está conformada una Sala de lo Constitucional en El Salvador. ¿Y por qué decimos esto? Porque la destitución de los magistrados legítimos se dio de forma inconstitucional. Eso fue un golpe de Estado al órgano judicial que se dio el primero de mayo del año pasado. Y a las personas, a los abogados que han puesto en su lugar, no fueron nombrados en legal forma. Aparte que ya tenían este vicio de origen que era la destitución ilegal de los anteriores magistrados. Entonces, ante eso, si no hay Sala de lo Constitucional, si estos abogados no son magistrados, no pueden emitir una resolución de este tipo. Y lo que ellos emitieron puede llamarse de cualquier manera menos un mandato judicial. Entonces, ese documento carece de valor legal para obligar a la reelección o para habilitarla. El presidente Bukele es acusado de tomar medidas radicales que afectan los derechos fundamentales de los habitantes de El Salvador. ¿Hacia dónde cree usted que realmente se encamina el país? Yo lo comparo la situación actual y lo que se viene con el caso de Nicaragua o Venezuela. A esa ruta vamos. El presidente Bukele está siguiendo ese manual no escrito del autoritario populista latinoamericano, donde gana la elección de manera democrática. Pero luego, cuando ejercen el poder, lo ejercen autoritariamente de forma populista, capturan las instituciones, las ponen a su servicio y luego buscan la reelección en consonancia con buscar una reforma constitucional que logre, en este caso, avalar su reelección y las medidas que ellos tomen. Entonces, la misma película es la que estamos viendo en El Salvador, la que ya vimos en Venezuela, la que ya vimos en Nicaragua, con el agregado que aquí se está dando de forma vertiginosa. En solo tres años se ha logrado capturar y poner al país fuera de aquellos que se pueden llamar democráticos. Muchísimas gracias. Era Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana en San Salvador.